Es momento de recibir a los hermanos Láser, a Sebastián y Martín Cáceres, que no son los hermanos Cáceres, son los hermanos Láser, ¿por qué? Somos las dos cosas. Somos hermanos Cáceres y somos hermanos Láser, y toda la banda en verdad somos los Láseres. Seba Láser, Tincho Láser, Nacho Láser, el Turco Láser. Bien, Chiquilines, ¿cómo surgen los hermanos Láser después de lo que fue su participación en Vieja Historia? ¿Cómo termina Vieja Historia? ¿Cómo nacen los hermanos Láser? ¿Cómo fue ese pasaje? Y bastante natural, como que de alguna forma nadie iba a detenerse porque ayer era el primer proyecto que teníamos. Estaba, ya estaba previsto que íbamos a seguir. De alguna forma con mi hermano siempre estuvimos haciendo música juntos, porque arrancamos juntos. Creo que desde la privacidad de nuestra casa ya lo estábamos haciendo y como que fue bastante rápida la decisión de formarse otra banda. Pero bueno, está, ya saltado ese paso, esto que quedó es ahora una banda nueva. O sea, sobrepasa el gusto por la música por lo que puede llegar a ser una situación específica, ¿no? O sea, estaba claro que querían seguir haciendo música. Sí, es que es algo que a veces uno no puede elegir no hacer. Está, simplemente es algo que a veces no lo podés sacar de tu vida. Y no estaría mal poderlo hacer, ¿no? Porque de alguna forma a veces se cae todo y vos tenés que de alguna forma buscar un buen humor para hacer un disco que es la moneda de oro. O sea, hacer un disco no implica tener un humor muy grande y una potencia muy fuerte. Llevar a un grupo de gente hacia los horarios y los lugares de composición. Claro, con todo lo que implica eso. Claro. Bueno, pero ¿cómo fue esa búsqueda, no? De generar un nuevo proyecto, de buscar la gente acorde, de encarar todo eso, ¿no? Y si fuera, digamos, naturalmente a los primeros que llamás son a tus amigos. Y así como que se formando. A la gente que está cerca, a la gente en la que confías, gente en la que no te da vergüenza que te escuche desafinar. Y así se formando. El primero en poner la espalda ahí fue Rodrigo Gómez, que es parte medular de todo el proyecto. Él produjo el disco y nos acompaña todo el tiempo. Al principio éramos una pequeña isla, éramos nosotros tres dándole forma a las canciones en su casa o en la mía o en la de Tincho. Armábamos como un pequeño estudio portátil y trabajamos de ahí porque como no teníamos banda, perdimos la sala de ensayo como lugar de creación. Claro, entonces se armaba todo, como componer y maquetear al mismo tiempo. Y bueno, llegó determinado punto donde todo estaba más o menos pronto como para grabar el disco y ahí sí necesitábamos cosas, músicos, gente, no sé, tracción a sangre. Y aparecieron los amigos Esteban Lusich, que tocó la viola, Flavio, que también nos había acompañado en Vieja Historia y Gastón Solari. Ahora Esteban está viviendo y trabajando en Nueva York y nos acompaña Ignacio Vecino, que es un violero extraterrestre. Bien, Chilina, si era un desafío mayor sacar un disco como Los Hermanos Láser, tenía como un peso un poco más. La verdad que cuando hicimos ese disco no había peso de nada, se había terminado todo y no había... Total. Realmente no había... nuestras expectativas eran muy bajas y no había presión ninguna por hacer nada ni porque nadie estuviera esperando nada de vos. O sea que fue un proceso muy libre, muy... Claro, llevó su tiempo también, fueron como dos años, fue todo muy lento desde a poquito y la verdad que no, fue muy sencillo por eso. Tal vez por eso ahora es más difícil porque habrá que hacerse cargo de eso y seguir adelante. ¿Cuál es la expectativa de lo que fue el éxito de este primer disco? ¿Esperaban lo que pasó con los graffitis? No, es que realmente fue como que no es que se esperara o no se estaban esperando ningunas cosas. De alguna forma todo empezó a funcionar, sacamos el disco y arrancó a funcionar la cosa y de repente nos vimos vinculados a un montón de cosas que no estaban en ninguna agenda y menos en tan corto tiempo. Entonces los graffitis son la celebración de haber... Sí, realmente nos dimos cuenta que, ah, tenemos una banda de vuelta, qué bueno, hay que hacerse cargo. Y así nos ha pasado con todo, con los toques a los que nos han invitado, con los portales que se abrieron. Han tocado muchísimo. ¿Qué repercusión de la gente? Lleno, o sea, días entrar y ver mails y saludos, vuelvan, vayan. Sí. Y hablando de los graffitis, en realidad específicamente, es una cosa un poco... Los premios a la música o a cualquier arte son algo que en realidad... ¿Quién puede decir que algo es mejor que otra cosa? Sí, claro, que es muy subjetivo. Es muy subjetivo y en realidad a veces la gente se lo toma como, ah, me gané el premio, el mejor en algo y la verdad, el que se lo crea, sí, se está haciendo un poco de trampa porque, ¿quién puede decir que algo es mejor? Pero sí te da esa satisfacción y ese gusto de decir, bueno, a alguien le pareció que estaba bueno y eso ya es suficiente como para ponerse contento, ¿no? Es un reconocimiento, ¿no? Un mimo, un bueno, un bam, bam, si está bueno. Pero no termina siendo la clave para hacer una mente de que pueda hacer otro, ponele. O sea, todo es así. Lo que sucedió ahí en ese momento, eso que fue premiado de alguna forma, fue hecho sin buscar ningún tipo de premiación ni pensándolo de alguna forma. Lo bueno es que en esa edición de los graffitis creo que por primera vez las bandas de nuestra generación tomaron como protagonismo que está bueno y con eso parece súper rescatable. Las bandas que tenían más nominaciones éramos nosotros y Fede Graña y había además en el resto de las categorías un montón de bandas amigas, todas de nuestra generación, toda gente con la que tocamos juntos y compartimos escenarios desde siempre. Y se veía, es como que de repente la generación empezó como un poco a tomar ese lugar y eso sí, eso parece que lindo. Bien, ¿y cómo fueron recibidos por los colegas, ya por los más veteranos? La verdad que bien. De alguna forma los vamos conociendo. Yo, de alguna forma, siempre le hicimos un seguimiento a la música uruguaya, es algo que nos gusta. Ver a los músicos uruguayos desde chicos, verlos caminar por la calle, reconocerlos. ¿Es una música que les gusta escuchar? ¿Escuchaban artistas que les cuelen uruguayo? El proyecto asesino ya se escuchaba, el Cuarteto de Nos era un cassette que lo pasamos todos en la escuela y lo terminamos copiando de ahí, de ahí en las trincheras. La Chancha Francisca, Plátano Macho. No quisiera olvidar de nadie, pero son la Abuela Coca, la Abuela Puerca, sí, no te va a gustar. Son todo, vimos los esfuerzos de ellos y también una cuestión de aprender de cómo lo hicieron. Ellos pusieron muchísima escuela acá porque mismo nosotros tocamos con la Abuela Puerca, ahora que nos invitaron a La Plata y para nosotros eso fue un portal. Porque es un portal a entender de qué se estaba tratando, lo que a los tipos les está pasando. La locura de la gente porque estén tocando ahí es algo que es difícil de entender. Te paras ahí, mirás... O sea, toca la vela en Argentina y es como que tocaran los Stones, ¿no? Claro, sí, sí. Y tuvimos un... aparte fue entrar el enano, decir, bueno, van a tocar ahora a una banda uruguaya, no sé qué, les pedimos su respeto. Y fue a tocar y teníamos todo el respeto del mundo, silencio absoluto, nadie cantando la vela con la vela, cantamos nuestros temas. Claro, sí, sí, sí. Se entendía por dónde venía la mano. La gente se copó y... Ese respeto es de ellos y se lo entregó a nosotros. O sea, que de alguna forma siempre le hacemos un seguimiento a la música uruguaya, nos gusta muchísimo. Sí, para las dos, ¿no? O sea, parece que la vela, no te va a gustar, lo que lograron es como... Y el cuarteto también, en cierto punto. Lo que lograron internacionalmente es como difícil de entender, ¿no? Estamos hablando de hoy en Argentina las bandas más grandes de rock son uruguayas y eso es... Sí, sí, es muy loco. Es muy loco, muy loco. Y amigos nuestros, de nuestra generación, que también... Gente que de alguna manera ya está como integrando esas bandas me parece que lo bueno y lo lindo fue ver cómo esas bandas no solo van abriendo un camino, sino que además me parece que han sido re generosos con las bandas de nuestra generación en abrirnos la puerta e invitarnos a pasar. Sí, sí, en recordar, ¿no? De los arranques. No es mirar para adelante y mirar para atrás también. Claro, y abrir la puerta y decir, pasen muchachos, ¿no? No te va a gustar también, pues, con nosotros... Fuimos tratados como duques. Te tratan como duques, te llevan, te presentan, y eso es parte de una camaradería que a veces es muy lindo que pasa acá. Chilines, cuéntame por qué lanzar el disco de esta manera. Sebastián. Dale. Te voy a contar eso porque es el responsable de esa caja. Vamos a mostrar qué es esto, esta caja. Esta caja es una remera, ¿verdad? Contame, contalo vos. Sí, bueno, todo empezó cuando estábamos intentando, buscando alternativas para editar nuestro disco. Habíamos tomado una decisión que era que el disco se iba a vender por internet. Sí. Pero, bueno, en Uruguay todavía no estamos muy acostumbrados a comprar algo que no se puede tocar. Entonces pensamos que teníamos que hacer algo también que pudiera tener un código para descargar el disco, pero que se pudiera tocar. Y queríamos hacerlo de una forma, no sé, algo divertido. Y la gente se acerca a los vinilos, la gente se acerca a tener alguna... Ese artículo... Eso que te acerca a la música, que lo ves ahí, que te acordás de que hay que escucharlo, de alguna forma el volver a acercarse a... Había una relación como muy fuerte entre la música y el objeto, ¿no? Eso es como cuando uno salía de la disquería con el CD reluciente. Y que te daba esta cosa abrirlo, ¿no? Exacto. Y ese es un momento como mágico que, de cierta manera, en estos tiempos se está perdiendo porque el CD ya no tiene, ya perdió un poco esa magia. Esa magia. O sea, hoy... Salió caro durante mucho tiempo y acá caducó más rápido. Hoy un CD... Yo qué sé. En Japón, por ejemplo, está mal visto regalar un CD porque las casas son tan pequeñas que me estás regalando algo que me ocupa espacio y es un problema. No sé. Digo, yo le tengo un montón de cariño al CD. Sí, sí. Salado. Lo adoro. Sí, para nuestra generación el CD tuvo su... Tuvo su... De revisarle las casas de CD a alguien siempre... Pero hoy por hoy... Hablaba de la... Claro, era como una forma de desnudarlo un poco. Sí, pero no es... Pero claro, me parece que quedó caduco. No, por ejemplo, no le pasó al vinilo porque de alguna forma presenta hoy un ritual una cosa de ritual, de escucharlo de un lado, escucharlo del otro. Estar atento a ver qué está pasando. Estar atento al sonido. Uno no puede escuchar vinilo así nomás. Claro. No hay otra relación. Es un objeto artístico, el formato es grande. O sea, ya lo conocemos todo por algo, no murió. Y es analógico, ¿no? A diferencia de todo el resto de los formatos, digamos, es realmente analógico. O sea, hay una diferencia real. El CD y un MPT, hoy un audio en FLAC, de buena calidad, ya no tiene diferencia. Entonces empezamos como a ver eso, que la gente y nosotros mismos consumíamos la música de otra manera y que, no sé, fabricar CDs parecía un poco contrapelo de lo que... Entonces les ocurrió hacer esta remera. Bueno, ahí está. Entonces diseñamos estas remeras que incluyen un código para descargar la versión digital del disco. Entonces, en este momento es como un formato híbrido, digamos. Es algo... Es físico, pero al mismo tiempo el disco es digital. Y un poco se arma lo que sería, creo que después sucedió, que es esta caja y esto, que es un proyecto más llevado a lo que podría ser la evolución. Para una propuesta nueva para evitar discos, para hacerlo. Una propuesta. O sea, a partir de lo que pasó, como que con José López, un gran amigo, decidimos transformar esa idea en un proyecto que pudiera, tal vez, servirle a otras bandas. Y hoy por hoy lo lanzamos. Si quieren saber más, hay un sitio que es nuevosdiscos.com. El proyecto se llama Nuevos Discos. Y la idea es un poco esa, editar discos a través de remeras, que tienen, atrás cada remera tiene el trabajo de un artista, digamos, que se inspira especialmente en el disco para... En la banda, en la esencia de la banda. Exacto. Para hacerlo, es eso. Tiene como un valor extra. Y yo qué sé, está saliendo todo muy bien con eso. Me parece, no sé, la gente le cuelga, le divierte y le parece que está bueno. Y a las bandas les sirve porque, no sé, es una forma de tener algo y no tener que firmar un contrato por ello. Bien, ¿dónde se pueden conseguir las remeras? Bueno, en nuevosdiscos.com hay un listado de los lugares donde están a la venta. Sí, también hay casas de ropa, desde Majo Rey, que tiene ropa interior, hasta también Majo Rey, Tokio C, en Peak Peluquería, en la Galería Sanfis. Un poco está bueno que el producto esté en lugares que nada que ver, que también el acercamiento no sea solamente de las isquerías. Sí, claro, que no solamente de las isquerías, sino que puede ir a otro lado y conseguir la remera y la música. Bueno, ya, digamos, las bandas que estamos editando otra vez el proyecto, hoy por hoy somos Hermanos Láser, Los Prolijos, que es la banda de Fede Graña, que era nuestro compañero en Vieja Historia, y el próximo a salir es el de Dinamita Pereda, y seguiremos haciendo más en la medida de que, no sé, si las cosas salen bien y la gente se cuelga y apoya, seguiremos intentando. Buenísimo, Chigny, es la última. Cuéntenme, van a estar el 25 en Blues Bar. Cuéntenme cómo va a ser eso. Venimos haciendo un ciclo de, digamos, acústico. En general, tiende todo a morir, pero en febrero tenía pinta de que había que levantarlo porque venimos haciendo muchos toques y como que queríamos dar la continuidad. El ciclo fueron, ya pasaron dos miércoles, ahora sería el próximo miércoles 25. Sí, es el último. Y es el último, este lo vamos a hacer un poco más con invitados, un poco más abierto, es una celebración de lo que fue el mes. Buenísimo, ¿qué hora es? Sería, la joda es pasar música desde las 7, pasar música al costado, en un lugar que se llama Cheesecake, que ahora un poco forma todo parte de la esquina. Pasamos música, el sol cae, no sé qué, tenemos, mientras que se toma algo, y nosotros después pasamos a las 10 a tocar acústico al lado de Blues Bar. Bien, y la entrada para Blues, ¿cómo es? La entrada de Blues, se compra la puerta, sale 150. En cierta manera, un poco todo lo que vamos recaudando con el ciclo este fue un poco para cubrir una aventura que tuvimos este mes, que nos invitaron a ir a tocar a Puerto Alegre y grabar allá un material, una invitación muy linda y bastante inesperada. ¿Espera dónde? Tocamos en un teatro que se llama el Teatro San Pedro, que es como si fuera un teatro solís, pero un poquito más chico. Es como si fuera el Teatro Solís de Puerto Alegre, digamos. Una joya. Es una joya hermosa, un teatro divino. Invitados por otra banda de allá, tocamos dos fechas y grabamos esa presentación. Vamos a editar allá, con esto la idea es un poco editar allá, o sea que todo eso que se juntó, ese dinero es parte del viaje, del pasaje. Por eso la gente al acompañar está apoyando también esa pequeña aventura. Buenísimo, Chines, muchas gracias, suerte en el toque del miércoles, ¿verdad? Exacto. Miércoles 25, y el toque de ustedes que arranca a las 21 por ahí. No, más tarde, ponele que pasamos música desde las 7 a las 10 de la noche en Cheesecake, 10 y media, arranca la Cusco y con dos. 10 y pico estamos arrancando por ahí. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, si quieren más adelante me vienen a contar de esto que va a pasar en Puerto Alegre y próximo disco. Buenísimo. A las órdenes. ¿Está ahí? A la orden. En el nuevo estudio. ¿Está acá? Uy, lo perdí. No. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. A vos.